¿Cuánto? Una vez más, el Hipermax, apoyando a nuestro municipio, apoyando a nuestra ciudadanía, agradecerle por esta nueva donación. Sabemos que esto va a ser de gran ayuda a las zonas más necesitadas, ahí a los bolsones donde hay gente que vive en la extrema pobreza. Hemos nosotros identificado a través de nuestro call center donde hay esas urgencias, personas o familias que están en la extrema pobreza en los 15 distritos de nuestra ciudad, para que las familias puedan mantener una cuarentena y obviamente preservar su salud. Son mil bolsas que contienen un kilo de arroz, un kilo de azúcar, fideo, un litro de aceite y un paquete de galletas. Seguiremos ayudando a medida de que se sigan haciendo los rastrillajes en las diferentes zonas de la ciudad. La próxima semana tengo entendido que también seguirán y volveremos otra vez a ayudar de la misma manera para las familias más necesitadas en Santa Cruz.